Ok No, no, Puppies Se la chupó el hoyo Ok, ahí voy Puppies Ahí vamos Ay, Jesús Está muy largo este hoyo Dios mío, ¿qué es esto? El estómago de Queenie Ok, vale Había un tobogán Me hubieran dicho para divertirme Poder, digo, energía Game, estación Estación de juegos Ok, más juegos Digo, más muñecos raros Supongo que hay que ir acá Muy bien, tenemos un nuevo Puzzle Este, ¿cuál es el primero? Allá Ok Hay que agarrar este ¿Y ahora? Ah, canijo Ok, ya entendí Ya entendí Cuando apretamos este Y apretamos ese Sube una cosita Y me corta la energía Muy bien Ahora, ¿qué pasa si no lo prendo? Ah, ya veo Esta vez lo tengo que agarrar con la otra mano No es igual Aquí voy a estar un rato aquí A ver si lo resuelvo Vale, aquí hay un tubo Que probablemente esto me deje pasar la mano ¿No? Si hago esto así Y ahora le hago así Mira nada más Dacito Y ahora La onda está En esta parte de acá Necesito otro tubo Es con la otra manito Ok, vamos corriendo Por favor, Dacito Hay que meterle velocidad A esto Que no ves que la Popis Necesita tu ayuda No estás viendo que se la chupó la bruja Y ahora esta así Pero si sois un genio Dacito Ay, Dios mío Esto está dando toques Y ya se abrió esta Cada vez que se abre una puerta Vas a ser así, Dacito Pues es que me ponen pasillos largos Y luego una luz roja No se ve como muy, este Muy seguro Que diríamos Este No nos podemos regresar Buenas noches Popis Me da miedo Cuando se traba el juego Popis Popis A ver, rápido acá Suéltame, suéltame Corre, corre, corre No, 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 no No, no, ok Vale Un juego Esa no es Popis Ok No, por favor No Esa no era Popis Ay, no Qué bárbara Bueno, por lo menos No es tan grande Como pensé que era Pero me dio mucho miedo Que me dijo Que me iba a comer La pancita Bienvenido a Playtime Mira qué bonitos dibujitos El Hugis Wugis La Popis La Kissimisi La Mommy Lonelix Y los demás Y luego por acá Tenemos Es como un perro Hugui Wugui Es ese de ahí, ¿no? Ese Ah, por un momento Pensé que se veía Muy igual al Hugis Wugis Y aquí Hay un montón de chamacos ahí A ver este Cómo le La palanca Bien No se vayan a pasar de rosca conmigo Ya llegamos a la estación Guau Ok Magui Oye, un momento No tengo mi manita roja Me la robó la Kissimisi Digo, la Mommy Lonelix Hija del mal Ay, ando manquito Como en la vida real Pero ahora en el juego Presiona acá Fuchila Mommy Lonelix ¿Qué comiste? ¿Frijoles o qué? Dijo algo de Algo musical Creo que escuché ruidos Guau Este está para explorarse Por completo Pero yo quiero ver Qué pasa en la historia Guaqui A A Hugui Y hay un Hugui Wugui azul Martillando un Hugui Wugui verde Un momento Hugui Wugui verde Va a ver Hugui Wugui verdes Y ese dientón Bueno, ya para qué le hacemos al juguente ¿Verdad? Si seguro es para acá Presiona aquí No, gracias Kissimisi A ver Apúntale Dacito Me está temblando la mano Mira Ok 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 Eso es el juego que me dijo Musical Memory Me dijo que siguiera Mommy Lonelix En las escaleras Ah Ah Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ok Hay que ir a ese juego Hay que ir a ese juego de aquí Guau Está muy increíble esto Pero cada vez vamos más abajo Deberíamos ir más para arriba Arriba está la salida Arriba es bueno Porque está todo roto Todas las puertas cerradas Por aquí no puedo pasar Supongo que es por acá Donde se ve súper inseguro No nos podemos llevar la escoba Como para protegernos Tráetela Y hasta tiene los pelos del Huguis Wuguis ahí Madre santísima Aquí van a salir los hombres topo Ay Jesús ¿Qué es esto? Ok Hay algo ahí O quieren prender un poquito Todas las luces Ok ¿Prendemos? ¿Prendemos? Venga Ok Es la fábrica Es la fábrica Y ahora acá Hay que pucharle el botón Para el agua Para una manita Para un tanque Y para el fuego Aquí hay una cinta Que dice Green Hand Tutorial ¡Ay! Yo quería agarrar la cinta Ok El agua son bolitas Este Blancas Ahora el segundo Ok Agarra esto Púchale acá ¿Y ahora qué va a pasar? Ok Salían las bolitas ahí ¿Y ahora? ¿Otra vez? Hay que hacerle una vez más No está funcionando Ya vi el error Tranquilos 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 A ver ¿Se podrá corregir esto así? Perfecto Ya está Plomero Le salí Estamos fabricando la mano Ok Estamos fabricando la mano Vale Ese es el material Con el que se hacen las manitos Va a pasar por ese tubo Por allá Se lo va a chupar Ay Esa máquina de ahí Y ahora La va a inyectar ahí Ahora Las va a pasar A algún lado Aquí Algo le van a hacer A las manitas No Aquí la van a inyectar Con algo Mira A ver Ah Es que yo le tengo que puchar el botón Pícale al play Y ahora Vale No paint In machine Lo que significa Ay Se me acabó el tanque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Creo que hay que ir allá arriba ¿Verdad? El juego es bastante intuitivo Pero me da un poquito de miedo A ver Aquí hay algo Aquí hay algo No hay nada Aquí arriba Aquí arriba Tranquilo Dacito Tranquilo Dacito Paso veloz Paso veloz Es aquí Es aquí Aquí está La pintura verde Agárrala Échala Vamos Este Hablando de seguridad ¿Verdad? Vamos a bajar las escaleras No me voy a aventar a lo loco No voy a hacer que me rompa las piernas Y luego ¿Para qué quieres? ¿No? Ahora sí Púchale el botón La mano Pero Pero Apriétale bien Ok La va a pintar Las va a pintar todas Wow ¿Alguna vez Habían visto cómo se hace una mano? O sea De estas No de las suyas O sea Y ahora Le puchamos a este tanquecito Que no sé para qué es eso Algo va a pasar ahí ¿No? Ah Nada más es para que las mueva Dame mi manita Ok Tenemos la mano verde No sé para qué sirve Pero Supongo que para algo Acá Hay que puchar este botón Por Dios Mira mi manito Está cargada de electricidad Se le acaba la energía Muy bien Se le acaba la energía Ahora hay que poner Quiero ver el cassette este Playtime Green Han O sea Se hace manito Verde Shoot green Power outlet Tu temporal Y hold electricity Te dura 10 seconds Después Se termina Obviamente Ah Me pueden machucar Y se me va a salir La salsita de tomate Gracias De nada A ver Ahora ¿Dónde está Para pucharle la cosa verde? Aquí hay una Aquí hay una Porque esta puerta No la puedo abrir Entonces Cargamos mano La quitamos La puchamos Y ahora Le pasamos rapidito Porque nos puede Pachurrar la puerta Ay no Jesús santísimo ¿Por qué tenía que pasar esto De meternos en otra vez Ventilaciones de este estilo? Porque aquí sale El hoogis buis Ahora va a salir el verde Porque tengo la mano verde ¿No? Ya salimos del otro lado Cierto ¿No habrá algún secreto Por acá? Vámonos Soy bien malote A ver Este conejito No me da tanto miedo ¿Qué dice? ¿Sabe cuándo es mi cumpleaños? ¿Y este lugar? ¿Qué es? Está muy raro Esto Estaba ese bicho Estaba el bicho El conejo Estaba el bicho Ahí también salió Un conejo ¿Por qué van a salir Todos los animales Del zoológico Aquí o qué? ¿Cómo me va Un conejo De acá? Hola Ay no Algo pasa Algo pasa No 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 Conejito Vale 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 Tranquilo Me van a poner una película Pero no me vayas a brincar Musical memory Ok No me digas Eso Bonzo Me va Me va a aplastar La cabeza Con sus Platillos Pues me dijeron Que eso Es el juego De la música Hay que apretar Botones de los colores En el orden Que me digan Y va Va a ir bajando Mi conejo Ok Hijo de la mañana Gracias Vete Vete Ay yo pensé Que ese bicho También hablaba A ver y ahora Verde Aprieto el verde Venga buena Green Yellow Green Yellow Green Yellow Red Green Yellow Red Vete 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 Green Yellow Red Red Green Yellow Red Red Todo el maño Yellow Green Yellow Red Red Yellow Vete 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 Ya 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 gané Ya Ya gané Dos Green Red Green Yellow Dios mío Green Red Green Yellow Green Ay La música La música No me dijeron Que salió Otro color No ya Por favor White 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 Blue White Blue White White Ok Vamos bien White Blue White White Green Orange Oh Lo ganamos Lo ganamos Ya Si señor No Más No Más No Blue Blue Ok No Blue Blue J Ahora 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 Hay letras Heart Blue J Heart Blue J Heart Heart Blue J Heart Heart Bye Violet Violet Ay Si gané No Que es esto No Ya me cargó El conejo El conejo